Hola amigos, hay varias cuentas del Ministerio de Agricultura que han sido embargadas hace pocas semanas por tenedores de bonos de la reforma agraria. Similarmente, hay otras acciones judiciales que estarían por salir próximamente y no hay duda que la deuda agraria por angas o mangas se debería estar honrando. Esto es, después de 50 años que fueron despojados de sus bienes a cambio de unos papeles que nunca fueron honrados. Se estaría hablando de una deuda total de entre 5 mil y 7 mil millones de dólares con intereses. También tengo entendido que se estaría hablando del pago con bonos a 30 años, lo cual realmente no haría un gran perjuicio al presupuesto del Estado. Estos bonos a 30 años representarían aproximadamente el 1,5 del presupuesto anual del Estado. Creo que esto también apunta a que el Estado se estaría formalizando. Esperemos que las autoridades comiencen también a formalizarse. ¿Eso qué significa? Que respeten la Constitución, que respeten las leyes. Ya no están siendo respetadas porque, por ejemplo, debería de haberse elegido ya a los miembros al Tribunal Constitucional nuevos. Eso todavía no sucede. Hay varios ejemplos como estos. infinitos sobre problemas individuales de autoridades que incumplen con las leyes. Que tengan buen día.